Muy buena gente, en plural a todos y todas, soy Julián Trainer, bienvenidos a mi canal Ultra Coaching. En el vídeo de hoy, ¿qué ropa usar para un triatlón? ¿Qué ponerse? Atenti, que muchos me lo han preguntado, así que, ¡al lío! Voy a ir mostrando diferentes tipos de monos, trietrajes para triatlón y también de dos piezas, distintos tipos de ropa, que son todos míos a lo largo de los años, los triatlones que voy haciendo. Siempre voy comprando monos, bueno, estos son todos de mi club. Y vamos a empezar por lo más común, los triatlones cortos. Triatlón corto le llamamos a un super sprint, que ahora están mucho de moda para incentivar que la gente se empiece a apuntar los triatlones. Triatlón sprint y triatlón olímpico. Hasta ahí le vamos a llamar corto. Sé que habrá gente, principiantes, que pensarán en un olímpico como algo muy grande, pero mira, vamos a englobarlo en triatlón corto. ¿Por qué? Porque esos tres tipos de triatlones se pueden hacer con el mismo mono, tritraje de triatlón. Es importante que sepas, en el país donde estés, generalmente está todo regulado por ITU, la Federación Internacional de triatlón, que pone normativas de cómo debe ser la ropa. Y los monos homologados, aceptados por reglamento ITU, son con la cremallera, con el cierre, por la espalda. Esta es la espalda y aquí detrás tiene la cremallera que se abre. En el frente debe ir sin cremallera. Este es un mono de hombre, el de mujer es como un bañador de mujer, pero con piernas. También los hay sin piernas y es reglamentario y vale. Y la espalda suele ser abierta como un bañador de natación. No tienen cremallera. En el caso de los monos de hombre o de mujer, si tiene que llevar cremallera, por una cuestión reglamentaria, debe estar en la espalda, detrás. A ver, si vas a hacer una prueba popular del barrio, una provincial, y no va a estar dentro de un calendario competitivo nacional, es muy probable que puedas hacer el triatlón con lo que quieras. Con un bañador, con una camiseta. Yo te estoy hablando de lo que es lo más común. De hecho, te voy a ir dejando algunas fotos, por ejemplo, de triatlones olímpicos o sprint de las series mundiales, el nivel más alto que hay, que vas a ver que todos llevan los monos sin cremallera delante y la cremallera detrás. En lo reglamentario, en el caso de las chicas también, algunas optan por llevar, aquí te dejo alguna foto, un bañador y otra vez como un bañador, pero con piernas, que cubre un poquito, como unas mallas. También respecto a estos monos de corta distancia, que son sin mangas, son más frescos, pero son para corta distancia. Después te voy a mostrar la diferencia con los que tienen mangas de larga distancia, que es porque vas a estar muchas más horas al sol. Los monos de corta distancia suelen ser de una tela de licra, de laicra, hidrófuga, esto es que repelen el agua, porque muchas veces en los triatlones lo vas a tener que hacer sin el traje de neopreno y vas a tener que nadar directamente con el mono. Entonces, si tienes un mono de una licra hidrófuga que repele el agua, vas a deslizar mucho más, que esa también es la diferencia con los de larga distancia. Los monos hidrófugos suelen ser menos transpirables, que dan un poquito más de calor, pero como son pruebas cortas, que terminan en poco tiempo, se aguantan. Distinto si tienes que hacer un Ironman y vas a estar 12 horas, o si eres pro menos, o si eres popular probablemente más, y no conviene estar con algo que te esté dando calor. Mira, aquí tengo otro mono. Te estoy mostrando la parte de adelante. Este tiene la cremallera por delante, este es el que te mostré antes, cremallera por detrás. Este es el frente y este es el frente. Este ya te lo mostré, te paso a este. Este tiene la cremallera por delante, antes se permitía en el reglamento tener la cremallera adelante, después lo cambiaron, pero te digo, yo muchísimas de las competiciones que hago no son campeonatos nacionales, son pruebas provinciales, regionales, y nadie lo controla. La parte de atrás no tiene bolsillos porque está pensado más para corta distancia. Verás que los de larga distancia sí lo llevan. Antes de seguir con los tipos de monos, diferentes monos que hay, también te traigo un neopreno, o el traje de neopreno, o neopreno, como se diga en el país donde estás. Esto también, dependiendo de la prueba que hagas, de la distancia de la prueba, y por reglamento, va a variar si está permitido, obligatorio o prohibido. Esto es según temperatura del agua. Generalmente es una hora, los hueses tienen que entrar, irse a la boya más alejada, medir el agua medio metro por debajo, y según la temperatura se va a establecer si el neopreno no está permitido, si es obligatorio o prohibido, según temperatura del agua. Consejo, principiantes, siempre que esté permitido, conviene usarlo, que suele ser la mayoría de las veces, conviene usarlo. Conozco muchos principiantes que se agobian. No, es que me agobia, es que me aprieta aquí, es que me falta el aire, es que nado peor. No, realmente, te puede agobiar un poquito, te puede dar una sensación de encierro de ahogo al principio, pero tú te lo pones, te relajas, calientas un poco antes del tiratlón, que te entre agua, luego te lo escurres, pero que te entre agua, que es lo que te mantiene calentito ese agua dentro del neopreno contra la piel, y vas a nadar mucho, pero mucho mejor. Está comprobado y está estudiado que se avanza bastante más con el neopreno, por un tema de flotabilidad y deslizamiento. Entonces, consejo, póntelo. Los monos que te mostré antes del tiratlón van todos perfectamente aquí debajo. Tú te pones el mono y te pones esto encima, sin problema. Y ya que estoy con el neopreno, antes de pasar a los otros tipos de mono, los trajes de dos piezas que hay, más para larga distancia, te voy a dar un par de trucos, un par de consejos. Punto número uno, que bueno, este todo el mundo lo conoce, un tarrito de vaselina que lo compras en la farmacia para ponerte en el cuello por las rosaduras. Hoy en día en muchas tiendas de deporte, especializadas en triatlón o en natación, venden unos productos que son sustitutos de la vaselina, que son para que no haya rosaduras, pero no son con vaselina porque dicen que viene con una base de petróleo y que afecta al neopreno, que lo va dañando, que se lo va comiendo. Entonces hay productos nuevos específicos para natación. Un poquito de vaselina o de ese otro producto en el cuello para las rosaduras va bien. Para larga distancia hay gente también que se pone en las axilas para el tema de las rosaduras. Pues mira, si lo has entrenado y has visto que te rosa o no te rosa, lo puedes usar o no. Y segundo truco, que hay mucha gente que a lo mejor no lo sabe, que yo se lo aconsejo mucho a mi gente. Mira, no voy a hacer publicidad, pero cualquier marca, acondicionador de pelo, desenredante, la crema de enjuague, acondicionador, se lo quita a tu novia, a tu mujer. Yo suelo tenerlo en algún otro tarrito un poco diluido con agua, más líquido, y me unto las piernas, los muslos hasta donde llegue el mono, me unto bastante de acondicionador. En las dos piernas, en los brazos también y en las axilas también, cuando tengo los monos sin manga. Esto con el agua que te va entrando, hace como una babilla, como una película muy patinosa. Primero, el neopreno se ajusta muy bien, ¿sí? Porque va patinando y se pone, te queda donde tiene que quedar, va perfecto, pero el momento de quitártelo, sale. Consejos, trucos, desde la experiencia. Monos y tritrajes para larga distancia. Cuando haces el paso a la media, medio Ironman 70.3 o Ironman larga distancia, aquí vamos. Primero, todos los monos, los de corta distancia y los de larga distancia, todos vienen con una badana, ¿sí? La almohadilla esta entre las piernas, que en todos debería ser una badana fina. Primero, para que no absorba tanta agua al momento de nadar y después en la bicicleta tener todo esto, es como un pañal mojado, ¿sí? Si es una badana fina, se suele secar rápido, pero lo más importante es, al momento de correr, cuando haces la transición, dejas la bicicleta y tienes que correr, la distancia que sea, no tener esto, una badana muy ancha entre las piernas, que puede molestar, puede causar rosaduras. Monos de larga distancia. Los modernos, los actuales, están viniendo, ya te los ofrecen las marcas para hacerlo con mangas. Me parece un acierto perfecto y este año en el club, en mi club lo hemos hecho con la parte superior y las mangas blancas para repeler más el sol. Tú piensa que en un medio Ironman, un Ironman, vas a estar 11, 12, 10, 14 horas y muchas, pero muchas horas, la mayoría van a ser al sol. En la bicicleta, en esta posición, te voy dejando alguna foto por aquí y vas a ver que estás con el sol pegándote y realmente quema mucho. Aunque te pongas protector solar, quema mucho. Entonces, estas manguitas y más si son de colores claros, repelen mucho el sol. La luz, los rayos ultravioleta rebotan, no te quemas. Es una licra, como comentaba antes, que no es tan hidrófuga, que no repele tanto el agua, pero es mucho más flexible y mucho más transpirable. Y esto a la larga distancia, con mucho tiempo, lo vas a agradecer y mucho. También, generalmente, en triatlones largos, el neopreno suele estar permitido muchas más veces que en pruebas cortas. En pruebas cortas, la temperatura del agua llega a determinado punto y está prohibido. Y sin embargo, esa misma temperatura, si fuese larga distancia, estaría permitido, ¿sí? Porque va cambiando la norma según la distancia de la prueba. Cuanto más largo es, más lo permiten. Por eso, casi todos los Ironman están permitidos hacer con neopreno. Habrá excepciones que no. Pero bueno, te puedes poner el mono con tus manguitas sin problema y el neopreno encima. ¿Por qué es lo de la cremallera para adelante? Que muchas veces no lo dicen. Pues mira, yo te lo voy a decir. Es por si tienes que hacer un pipí o más cosas. Si tienes que parar en algún servicio, en algún baño, te da algún retortijón en la panza, en la barriga y tienes que parar en el medio de la carretera, atrás de un árbol o te metes en un bar o en uno de los baños que pone la organización. Pero vamos, gente de larga distancia, más de una vez han tenido que parar seguramente y es mucho más fácil abrir aquí y bajarse esto y hacer las necesidades que tener la cremallera por la espalda y no poder quitarse el mono. Y también para larga distancia, que te voy a dejar alguna fotito por aquí, son los trajes de dos piezas. Que aquí tengo alguno. Mira, estas son las mallas, la parte de abajo, que tiene su badana finita y esta es la parte de arriba. Que si te das cuenta, sería como un mono, pero cortado en la mitad. Este tiene algunos años y hoy en día, los de dos piezas pensados para larga distancia, vienen también cortados, pero con las manguitas como el otro, que me parece un acierto, algo buenísimo. ¿Por qué es el de dos piezas? Comodidad. En larga distancia, lo mismo que dije antes, tú tienes que parar y ir al servicio y tienes las mallitas puestas debajo y mira, te las baja y estás en el servicio y haces lo que tengas que hacer. Que con el mono hay que estar quitándolo desde arriba y es más complicado. Seguimos hablando de ropa de larga distancia y vas a decir que tiene que ver un bañador tipo Speedo para triatlones de larga distancia. Mira, tiene mucho que ver y es un consejo que yo le doy a mucha gente, gente que está debutando en un Ironman en larga distancia, que no le importa realmente el tiempo, la marca que vaya a ser. Hay muchos triatlones largos, sobre todo la franquicia Ironman, la marca, algún otro, a lo mejor también, no lo sé. Tienen carpas en la transición, terminas la natación, vas corriendo y tienen como carpas vestuario, unos para hombre y otros para mujer. Se dividen los pasillos y ahí dentro tú te puedes desnudar por completo y volverte a cambiar por completo. Pero si es así, y sabes por la organización de la prueba que vas a hacer que es así, tú puedes nadar con un simple bañador, hombre o mujer, un bañador, ¿sí? Y te pones el neopreno encima y cuando llegas a la transición te puedes cambiar por completo. Vas a estar en un vestuario cerrado, bueno, otros competidores alrededor, pero te va a dar igual y te puedes cambiar por completo. ¿Y por qué digo esto? Porque si es un Ironman, larga distancia, no tienes mucha experiencia y no te importa tanto el tiempo de cambiarte el mono o no y perder un par de segunditos, te quitas el neopreno, te quitas el bañador y te puedes poner ropa de ciclismo. Esto es un culote de ciclismo con sus tirantes y con su badana gruesa, ancha, que es mucho más cómoda para los 180 kilómetros que tienes por delante. Los pro, y bueno, los no pro, pero gente acostumbrada, lo hacen todo con el mono, una badana pequeña, lo tienen acostumbrado, no quieren perder tiempo en las transiciones y se hace todo con el mono. Pero mira, si estás empezando, yo hay gente, entrenados míos, que les digo, si quieres te cambias por completo y te pones un culote de ciclismo que tiene la badana bien anchita, bien acolchonada y vas a ir cómodo. Te pones la badana, te pones un maillot de ciclismo, sí, la camiseta de ciclismo, con sus tres bolsillitos atrás que lo puedes tener preparado con un montón de comida adentro. Y mire, ya te olvidas de estar con el estuche en la bicicleta y todo. Y lo mismo con ropa de running, una camiseta de running. Si te puedes desnudar por completo y haces el cambio, bueno, una vez que vienes de la bicicleta con tu ropa de ciclismo, te la quitas y te puedes poner, estas son unas mallitas de running, sí, unas calzas para correr, no tienen badana porque son solo de running, no te vas a sentar en ningún sillín. Y esto es una camiseta de atletismo, normalita, de tirantes, o una con mangas como esta misma que nos dieron en el medio Ironman Titan. Qué bonita prueba, que ya no existe más, lamentablemente. Una camiseta de correr, la que te quede cómoda, unas mallas de correr o, mira, incluso, aquí tengo unos pantaloncitos de atletismo. En las pruebas de larga distancia es muy común ver gente corriendo con ropa de atletismo, sí, te puedes cambiar sin problema. Mira, hay dos cositas más que te quería comentar, que no es exclusivo de la ropa, pero sí tiene que ver con los accesorios y con lo que te vayas a poner. Y uno es el cinturón portadorsal, donde te vas a poner el dorsal. Hoy en día el reglamento ITU ha cambiado y no es obligatorio llevarlo en la bicicleta, cosa que me parece muy bien. Porque en la bici ya está el dorsal en la bicicleta misma y en el casco siempre están las pegatinas. Y realmente llevar el dorsal en la bicicleta, que con el viento va volando y va molestando, me parece un estorbo. Con tenerlo corriendo, pues bueno, ya está bien. Sobre todo para larga distancia. Tú puedes tener un portadorsal que tenga, ahí se ve, estos agujeritos, sí, que es para poner un gel. Y la otra cosa que te quería comentar es respecto a las zapatillas. Que bueno, es parte de la indumentaria, no es lo de la ropa específico. Pero es importante, están hechas pedazos estas zapatillas, las he usado años y años y las sigo usando. Pero lo importante de esto, estas zapatillas, que tengan elástico, goma, no le pongas cordones, no le pongas cordones de atar, de tener que cortar la zapatilla y estar atándola con tu lacito en la transición. Así como está, ya la tienes en tu medida, tú llegas, te lo pones y a volar, sales corriendo, ya lo tienes atado con un nudo en tu medida. Esto al ser elástico abre fácil, entra a tu pie fácil y te queda ajustado a la medida que tú ya tengas. Y referente a las zapatillas también, yo, bueno, estas están hechas pedazos, no sé si se van a ver, pero son zapatillas que vienen pensadas para atletismo, corta distancia o triatlón, que están para usar sin calcetines. Triatlones, sprint, supersprint, olímpico, hasta 10.000, olímpico 10K. Yo los hago con estas zapatillas sin calcetines. Calcetines, medias, si quieres te pones, si no, no. Todo lo tienes que tener entrenado, practicado y comprobado. Si te rosa, si no te rosa. Para hasta un 10.000, yo aconsejo que lo practiques y que no te pongas calcetines. Ya a larga distancia te puedes poner calcetines. Bueno, gente, ya está. En este vídeo me centré en la ropa, ¿sí? Equipación, el mono o el dos piezas con cremallera delante, cremallera detrás. En qué conviene ponerse según la prueba en la que estés. Hay un montón de más accesorios. Yo hablé específicamente de la ropa, de qué te conviene según la prueba y la distancia en la que vayas a hacer. Así que, si te gustó, like. Si te sirvió, like. Compártelo con alguien que le puede servir. Y seguimos atentos, seguimos entrenando, seguimos progresando, seguimos mejorando. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!